Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa conoceremos un paraíso para las grullas. En la provincia de Teruel, con silla de ruedas. Nos encontramos en el centro de interpretación de la Laguna de Gallo Canta. Estamos en la provincia de Teruel. Y este es el inicio de nuestra ruta por la Laguna de Gallo Canta. Aquí hemos quedado con Carmina Franco. Educadora ambiental y una guía apasionada que sabe muchas cosas de la Laguna de Gallo Canta y de su entorno. Impresionante el centro de interpretación de la Laguna de Gallo Canta. La Laguna de Gallo Canta se encuentra en las provincias de Zaragoza y de Teruel. Es tierra fronteriza. Así que con el coche comenzamos por la provincia de Zaragoza. Y aquí cogemos el itinerario y ya va todo el rato marcado con las señales estas amarillas. Es que el circular empiezas y terminas en el centro de interpretación. Exactamente. Hemos abandonado por un momento la ruta circular de la Laguna para venir a Berrueco, donde tenemos unas vistas privilegiadas de la Laguna de Gallo Canta. Y es la casa del verdugo. ¿Os fijáis que arriba en la piedra está esculpida un hacha y un tocón de madera? Y también en la Laguna de Gallo Canta. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Desde aquí se ve estupendamente. Desde aquí contemplamos la grandeza de la Laguna de Gallo Canta, que ocupa el fondo de una cuenca cerrada de unos 500 kilómetros cuadrados, a casi mil metros de altitud, por lo que constituye un verdadero lago salado en una zona de montaña. Esta es otra de las paradas que se hace en el entorno de la Laguna de Gallo Canta y vamos a ir por una pasarela inclusiva para acercarnos todo lo máximo que nos podemos acercar legalmente a esta reserva natural como es la Laguna de Gallo Canta. ¡Qué maravilla la laguna que cerca está! ¡Sí, la verdad es que sí! ¡Pero qué bien con el peladón adaptado! ¡Espectacular! Las grullas tienen mucha tendencia a entrar a la laguna en grandes bandadas, el Observatorio de los Aguanares, la Ermita del Buen Acuerdo y el Centro de Interpretación de la Reserva Natural. Nos encontramos en la Laguna de Gallo Canta, la laguna salada más grande de Europa Occidental. Esto es una pasada, termino. Uno de los aspectos más importantes que tiene la Reserva Natural de la Laguna de Gallo Canta en cuanto a valores ecológicos es su flora. Hay que tener en cuenta que en los espacios naturales protegidos no solamente vamos a encontrar fauna, sino que vamos a encontrar también especies de flora muy importantes y que hay que preservar endémicas, como puede ser la Cucinella Pungens en este caso. Nos encontramos frente al Centro de Interpretación de la Laguna de Gallo Canta, en la provincia de Teruelo. Estamos viendo a Butáñez. ¡Qué maravilla! Es impresionante la claridad con la que estamos viendo las abutardas. Y otra se va para la izquierda. Y otra más. ¡Qué maravilla! Es impresionante la claridad de la Laguna de la Laguna de Gallo Canta, con el atardecer finaliza nuestra visita a la Laguna de Gallo Canta, en la provincia de Teruelo, con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Os presento la grulla Josefina. Muy buenas, Josefina. Es una grulla finlandesa que lleva 20 años pasando el invierno en España y parando en Gallo Canta en su camino.